Hola, y gracias por acompañarnos a la tercera parte de la serie de seminarios web sobre la caja de herramientas o el toolkit de observaciones de la tierra para ciudades y asentamientos humanos sostenibles. Mi nombre es Rafael Monge, trabajo en el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica y es un gusto saludarlos a quienes están viendo en vivo esta transmisión o quienes la van a escuchar posteriormente cuando se publique la grabación. Este seminario de tres partes es una colaboración desarrollada entre el programa RCEP de la NASA, ONU Habitat, el grupo de observaciones de la tierra con la iniciativa observaciones de la tierra para los ODS o EO4SDG, la iniciativa Human Planet de GEO y el grupo de trabajo de desarrollo de capacidades y democracia de datos. de CIOs, el Comité de Observaciones de la Tierra de Satélites o Committee on Earth Observation Satellites. Este taller ha tenido tres partes de 90 minutos cada una. La primera inició el 27 de enero, la segunda fue el 3 de febrero y hoy tenemos la tercera parte que estamos 10 de febrero. Estas sesiones se han hecho en inglés y en español. Ustedes están escuchando la versión en español que se realiza después de transmitir la de inglés que se hace unas horas antes, el mismo día. Estas sesiones consistieron en varias presentaciones que fueron acompañadas por una sesión de preguntas y respuestas. Ustedes pueden encontrar todos los materiales del curso en la página web de la capacitación dentro del programa RCEP. RCEP. Y también ahí pueden encontrar, por ejemplo, cuando después de hacer cada presentación, cada sesión, se publica la grabación de la actividad y las presentaciones que se utilizaron. Bueno, habían dos prerequisitos para participar en este entrenamiento y si aún no lo han revisado, les invito a que lo hagan. Es una información muy interesante que les puede ayudar también a entender mucho mejor los conceptos que se estuvieron compartiendo durante este taller. Y también les recomendamos que visiten este otro curso sobre la introducción a cuadrículas de población y su integración con datos de teledetección para el desarrollo sostenible y la gestión de desastres. Entonces, ya que ha tenido que ver también con las temáticas del curso que hemos realizado. Muy bien. Para que, para ya que estamos en la parte final, es importante repasar que este curso requiere de hacer una tarea para poder también optar por recibir un certificado. La tarea se va a certificado. La tarea se va a asignar a través de un formulario de Google que va a ser publicado en la página web del curso. Estará disponible a partir del 10 de febrero y la fecha límite de entrega es el 24 de febrero. Y a quienes hayan asistido a las tres sesiones en vivo y completen este ejercicio de esta tarea en el plazo definido, podrán recibir un certificado aproximadamente dos meses después de que termine este curso. Muy bien. Ahora, para repasar un poco los objetivos de esta capacitación, estos, se espera que ustedes ahora que van a terminar este curso entiendan mejor el valor y la utilidad de las observaciones de la Tierra para monitorear e informar sobre los indicadores de los ODS urbanos y la nueva agenda urbana. Además, que hayan aprendido sobre ejemplos inspiradores de ciudades que han utilizado las observaciones de la Tierra para medir el ODS 11 o también el impulso de la nueva agenda urbana. Y puedan también entender cómo utilizar los recursos que hay en el toolkit para mejorar la resiliencia urbana y tomar mejores decisiones. Bueno, recordando el esquema de capacitación, empezamos con la introducción al toolkit en la primera sesión. Después tuvimos ya una sesión enfocada en las aplicaciones de las observaciones de la Tierra para medir y analizar objetivos de desarrollo sostenible con metodologías específicas que estuvimos analizando en la sesión 2. Y hoy nos vamos a enfocar en casos de uso a nivel nacional y de ciudad. El primero de ellos será presentado por Sandra Moreno, directora técnica de geostadística en el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia. Muchas gracias, Sandra. Adelante con su presentación. Buenos días a todos. Es un gusto para mí estar acá. Me presento. Mi nombre es Sandra Liliana Moreno. Soy la directora técnica de geostadística del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE en Colombia. En esta presentación, la tercera parte de este webinar, vamos a ver este conjunto de herramientas de observación de la Tierra que apoya la generación de indicadores, el cálculo de indicadores para ciudades y asentamientos humanos sostenibles. En particular, vamos a revisar el uso de datos de observación de la Tierra para el cálculo del indicador 11.7.1. Esta es la agenda de la presentación. Vamos a ver un poco la definición de este indicador, el kit de herramientas de datos de observación de la Tierra, la metodología definida por un hábitat para el cálculo de este indicador, en el cuarto punto, el proceso desarrollado por el DANE, y finalmente los resultados obtenidos para el cálculo de este indicador en Colombia y las herramientas de difusión, los procesos de difusión que tenemos. Entonces, para iniciar, recordar este indicador, el indicador 11.7.1, hace parte de la meta 11 de ciudades y comunidades sostenibles. Indicador de 11.7.1 es la proporción media de la superficie construida de las ciudades, que es espacio abierto de uso público para todos, desglosado por sexo, edad y personas con discapacidad. Este indicador, como mencioné anteriormente, busca identificar cuál es la proporción o el porcentaje de espacio público que existe en las ciudades y cuál es la accesibilidad de estas zonas de espacio público para ciertos grupos de edad. Es importante mencionar que los datos de este indicador deben ser comparables internacionalmente, por lo que las agencias custodias son responsables de desarrollar estándares y recomendar metodologías de monitoreo. En particular, la agencia custodia para este indicador es AITA. También es importante mencionar que este indicador se clasifica en el nivel 2, lo que quiere decir que el indicador es conceptualmente claro, con metodología internacional establecida y normas disponibles, pero los datos no son producidos regularmente por los países. Por lo cual, esta es una buena oportunidad, dado que tenemos una metodología, tenemos fuentes de información, promocionar o promover estos espacios para promover o facilitar el cálculo de este indicador en los diferentes países. Bien, aquí vemos también, vemos como este kit de herramientas de datos de observación de la tierra que aplican a este indicador. En el primero de ellos, resaltar que en la página web de Air Observation Toolkit, de datos de herramientas de datos de observación de la tierra, de la sección casos de uso, está disponible la experiencia, la experiencia del DANE en el cálculo de este indicador. Esta información, esta información que está disponible, ustedes pueden entrar, navegar, está disponible la metodología, los resultados, y es un espacio en general para compartir experiencia y para conocer la experiencia, los desafíos que pronto se encuentran en el cálculo de estos indicadores. El segundo ítem tiene que ver con, digamos, otra fuente de información que usamos, que fue una capa de asentamientos globales, GHSL por sus siglas en inglés. Esta capa está disponible, es parte de una iniciativa global, que brinda información acerca de área construida, densidad de la población, y además, tres puntos que utilizamos para este proceso en particular en el DANE, grado de urbanización, según la metodología de GURBA, y unidades administrativas locales clasificadas por el grado de urbanización. En un tercer ítem, también es importante mencionar que se utilizó la metodología de GURBA, de Eurostad, esta metodología, lo que busca es, digamos, estandarizar la identificación de lo que se entiende por grado de urbanización y por lo que se entiende por ciudades. De esta manera, digamos, se utilizó esta metodología para identificar, a partir de toda la área construida del territorio, cuáles de estas áreas construidas, de acuerdo a estos estándares, quedan clasificadas o pueden ser clasificadas o denominadas ciudades. Bien, esta es, como mencionaba anteriormente, la agencia custodia para el cálculo de estos indicadores y un hábitat, y un hábitat ha definido tres grandes pasos para el cálculo, digamos, del indicador global 11.7.1. El primero de ellos tiene que ver con delimitar el área construida. El propósito de este primer paso es, a través de imágenes satelitales y a partir de diferentes actividades, determinar el área construida en las ciudades, haciendo una clasificación por pixeles en área construida, espacio público y agua, y posteriormente hacer unos análisis para afinar esta clasificación, teniendo en cuenta una subclasificación de urbanos, urbano y rural, realizar unos análisis de conglomerados para finalmente obtener el área construida. El segundo paso, una vez identificada el área construida, es identificar el área destinada a espacios públicos abiertos y vía. Esto, de acuerdo a la metodología, se recomienda en una primera instancia, consultar un inventario nacional de espacios públicos, si existe, que cada país de pronto evalúe si es posible disponer de un inventario nacional de espacios públicos, y utilizar también imágenes satelitales para la identificación de estos espacios públicos. Y finalmente, lo medio de lo posible, si es factible, pronto realizar labores de campo para afinar la delimitación de estos espacios públicos. Finalmente, a través de herramientas de topología, calcular las vías y calcular el área de estas áreas destinadas a vías en las ciudades. Con estas, digamos, con estas dos fuentes de información calculadas, área construida y espacios públicos abiertos, incluyendo vías, el último paso para este indicador global es el cálculo del porcentaje de área construida que corresponde a espacios abiertos y vías públicas. Este es el último paso para calcular este indicador global y es identificar ese porcentaje de espacio público abierto y de vías en el total del área construida para cada una ciudad. Hay algo importante también que es importante resaltar es que la metodología de un hábitat nos indica o recomienda calcular este indicador para una muestra de ciudades, teniendo en cuenta que los insumos que se requieren para el cálculo de este indicador no siempre están disponibles para todas las ciudades, entonces, teniendo en cuenta estas limitaciones, la recomendación del Observatorio Urbano Global de un hábitat indica que se puede generar una muestra nacional de ciudades y sobre esta muestra se hace el cálculo de indicador y posteriormente se calcula un indicador global. En el DANE realizamos esta, seguimos esta recomendación, diseñamos, se realizó un diseño muestral proporcional al tamaño de la población de las cabeceras o de las zonas urbanas y se obtuvo como resultado nueve ciudades, se seleccionan nueve ciudades para el cálculo de indicador, en la tabla ustedes pueden ver las ciudades objeto de análisis a partir de esta muestra diseñada y en el mapa también ustedes pueden ver las ciudades que, la localización de las nueve ciudades seleccionadas. Estas nueve ciudades están ubicadas principalmente en la zona, digamos, con mayor densidad urbana del país, que está ubicada principalmente en el centro del país, lo que llamamos región altina, y en la parte norte del país también. Bien, acá podemos ver en esta diapositiva los insumos empleados, teniendo en cuenta ya la metodología definida anteriormente, en el DANE utilizamos imágenes satelitales ópticas, sentimientos, estas imágenes tienen una resolución espacial de 10 metros, y pues son imágenes libres que pueden, digamos, accederse y que nos permite utilizar la misma imagen para las nueve ciudades objeto de análisis, de tal manera que podemos trabajar con información estandarizada para las ciudades. También utilizamos información estadística georeferenciada, acá utilizamos dos conjuntos grandes de información, lo primero es el marco de estadístico nacional, en Colombia tenemos una cartografía alineada con, digamos, la división político-administrativa, esta cartografía a sus niveles departamento y municipio es provista por el Instituto Geográfico Agustín Coate, y en niveles más detallados generada por el DANE. Acá entonces tenemos una delimitación de lo que son los municipios y las cabeceras municipales, estas áreas urbanas. También utilizamos información georeferenciada del último censo, el censo de población y vivienda realizado en el 2018, este censo tiene información georeferenciada de la población y nos permite identificar dónde está localizada la población desagregada por mujeres, niños y personas con discapacidad. Finalmente utilizamos fuentes libres, utilizamos OpenStreamMap como una fuente alternativa que nos permite identificar cuáles son los espacios abiertos y afinar esta fuente de información. Es importante también mencionar que la metodología de, digamos, provista por un hábitat nos da información también de, o nos recomienda también hacer un cálculo de áreas de servicio. ¿A qué se refieren estas áreas de servicio? Básicamente lo que se busca es identificar la accesibilidad que tienen mujeres menores, menores, personas menores de 14 años y personas con discapacidad a los espacios abiertos que hay en cada ciudad. Es decir, lo que se busca es identificar qué tanta accesibilidad tienen estos grupos poblacionales a las zonas determinadas como espacio abierto en las ciudades. ¿Cómo se determina esta accesibilidad? Teniendo en cuenta que la persona pueda llegar caminando al menos en un plazo máximo de 10 minutos, que pueda llegar caminando en 10 minutos a estas zonas de espacio público. Para esto, entonces, se define un área de servicio que es un polígono en donde se ubica la población que puede acceder al menos a 10 minutos caminando estas áreas de servicio. Entonces, acá se recomienda también hacer este cálculo de estas áreas de servicio para identificar esta accesibilidad para estos grupos poblacionales. Bien, entonces, con esta información acá podemos ver la síntesis de las etapas que se desarrollaron en el proceso. Como mencioné anteriormente, pues una que se ha preliminar fue el cálculo de la muestra de ciudades sobre las cuales se iban a trabajar, que para nuestro caso fueron nueve ciudades. Posteriormente, para estas nueve ciudades y teniendo en cuenta las imágenes en TINEL, se utilizó un procesamiento para identificar las áreas construidas en cada una de estas nueve ciudades y además se complementó esta información para identificar con información cartográfica que se tiene en el país, con información de Open Street Map como fuente alternativa, se depuró, se consolidó la información de espacios públicos y a su vez también los espacios destinados a vías. Con toda esta información, tanto espacio público, vías más espacios abiertos y teniendo en cuenta el área construida calculada, se procede entonces a calcular el indicador de la 11.7.1 teniendo en cuenta dos fórmulas o dos indicadores, llamémoslo así. El primero es un indicador global de proporción de espacio público y calles sobre el total de áreas construidas en las ciudades, entonces prácticamente es calcular un porcentaje teniendo en cuenta espacio público y vías o calles sobre el área total construida. Y en segunda instancia se calculó el acceso de menores de 14 años de mujeres y personas con discapacidad a estas zonas de áreas, a estas, digamos, las personas que estaban ubicadas en estas áreas de servicio que tenían accesibilidad a estos espacios públicos. Para esto entonces se utilizó un cálculo y un porcentaje basado en el total de personas del grupo poblacional en las áreas de servicio sobre el total de personas del grupo poblacional en el área urbana. De esta forma entonces calculamos el porcentaje de accesibilidad para los grupos de interés. Estos ya son los resultados obtenidos, los resultados como menciono, para cada una de las ciudades objeto de análisis, de estudio. Este es el caso de Medellín, una de las ciudades seleccionadas. Ustedes pueden ver entonces el área construida, las vías y los espacios públicos. Esta es la fuente de información base sobre la cual se realizaron los diferentes cálculos de los indicadores. Acá vemos los resultados que tuvimos para Cali, otra de las ciudades objeto de análisis, Bogotá, la capital del país, y la información que tiene área construida, vías y espacio público, y Barranquilla, también como una de las ciudades que se trabajaron en la muestra. Estos son entonces los resultados del indicador. Acá ustedes pueden ver entonces para acá una de las nueve ciudades cuál es la información que obtuvimos de espacio público, tanto tener en cuenta el espacio público según la información cartográfica que tenemos, según Open Street Map, según los cálculos de vías, el área construida y el indicador entonces calculado para cada una de las ciudades. Como resultado, obtuvimos que las ciudades que presentan tienen una mayor participación de espacios públicos abiertos respecto a sus áreas construidas, son Pereira, Cali y Medellín, mientras que las ciudades con menor valor son Cartagena, Barranquilla y Turbaco. Estas últimas tres ciudades tienen una menor proporción de espacios públicos en relación a su área construida. y esta fue la primera etapa, la segunda etapa se calcularon las áreas de servicio, como mencioné anteriormente, corresponden a estos polígonos en donde hay accesibilidad a zonas de espacio público. Entonces acá vemos, esto se utilizó para hacer el cálculo de estas áreas de servicio, se utilizaron herramientas de análisis de redes de accesibilidad, se utilizó software de sistemas de información geográfica, la información que ya teníamos de vías, para identificar las áreas de servicio asociadas a cada una de las ciudades y ustedes pueden ver acá en estas áreas fucsia, moradas, cuáles son las áreas de servicio para cada una de las ciudades trabajadas. Vemos el ejemplo en Medellín, Cali, Bogotá y Barranquilla. Con esta información entonces procedimos a calcular la accesibilidad que tienen los diferentes grupos proporcionales poblacionales a estas áreas de servicio. ¿Qué encontramos? Encontramos en general que el acceso a los espacios públicos o los grupos de población de interés es similar entre sí para cada una de las ciudades y destaca Bogotá y Pereira como ciudades con porcentajes superiores al 90%, es decir, son ciudades en donde un gran proporción tanto de mujeres de menores de 14 años y de personas con discapacidad o con limitaciones tienen acceso a estas áreas de servicio a estas áreas de espacio público mientras que Cartagena es la ciudad que presenta un menor porcentaje de accesibilidad para estos grupos poblacionales con un 65% de mujeres que estarían dentro de estas áreas de servicio en 57,4 menores de 14 años y un 64,1 de personas con discapacidad con toda esta información se procedió ya a calcular un indicador nacional obteniendo como resultado para el caso colombiano que el 33,2% del área construida de las ciudades en Colombia corresponde a zonas de espacio abierto entendiendo zonas de espacio abierto como zonas verdes más días y la accesibilidad del 80,8% de las mujeres tiene acceso está ubicado entre estas áreas de servicio de acceso a los espacios abiertos el 77,8% de los menores de 14 años tiene esta accesibilidad a estas zonas a estas áreas de servicio de estas zonas verdes y el 84,8% de personas con limitaciones tiene acceso a esta está ubicado entre estas áreas de servicio para tener acceso a estas zonas verdes finalmente digamos que en esta última etapa y a partir de los resultados obtenidos ustedes pueden ver los vínculos los invitamos a visitar pueden ustedes encontrar diferentes productos de difusión de los resultados obtenidos pero no solo los resultados sino también de la metodología de los resultados que se obtuvieron acá se tiene un geovisor donde para cada una de las ciudades se pueden ver el espacio público el área de servicio el área construida de cada una de las ciudades también puede verse la metodología las presentaciones obtenidas y bueno los invitamos entonces a que puedan consultar esta información puedan de pronto entrar navegar descargar la información y verla más en detalle este es un buen ejemplo de cómo la información los datos de observación de la tierra pueden apoyar el cálculo de información y en particular apoyar el cálculo de indicadores sostenibles en particular el 11.7.1 como vimos en la presentación realmente las fuentes de información son accesibles estamos hablando de imágenes satelitales en TINED sí es importante tener información referenciada de población para tener una precisión de accesibilidad de grupos de interés pero ya hay una metodología definida sustentada por un hábitat que facilitaría la réplica o el cálculo de estos indicadores en diferentes países por tanto si de pronto en sus países no se ha avanzado con este indicador los invitamos a revisar las metodologías y en avanzar en estos cálculos muchísimas gracias por este espacio y bueno quedo atenta a sus preguntas o inquietudes al respecto muchas gracias bueno muchísimas gracias Sandra por esa presentación y ahora vamos a continuar con el siguiente caso de uso el cual fue proporcionado por Evangelos Gerasopoulos director de investigación del Observatorio Nacional de Atenas y copresidente del consejo del programa del grupo de observación del grupo de observaciones de la tierra y también preparada esta presentación por su colega Jennifer Bailey que actualmente es estudiante de doctorado de la Universidad de California en San Diego juntos formaron parte del grupo que coordinó un proyecto de investigación europeo sobre el uso de las observaciones de la tierra para las ciudades inteligentes en esta presentación se discute y se demuestra sobre una plataforma creada dentro de este proyecto que se centra en la calidad del aire en las ciudades y como las observaciones de la tierra pueden apoyar el monitoreo y la presentación de informes sobre el indicador 11.6.2 de los ODS el cual está enfocado en el tema de la calidad del aire urbano en la actualidad las ciudades albergan a más de la mitad de la población mundial y se prevé que esta cifra aumente a casi el 70% en el año 2050 aunque las ciudades sólo ocupan una pequeña proporción de la superficie de la tierra son responsables de la mayor parte de las emisiones y del consumo de recursos en el mundo sin embargo las zonas urbanas tienen un gran potencial de impacto en cuanto a la aplicación de medidas efectivas de reducción de emisiones la mejora de la salud pública y el fomento de la resiliencia a través de la promoción de la urbanización sostenible como sugieren diversos marcos políticos a través de su enfoque urbano según la Organización Mundial de la Salud casi toda la población mundial está expuesta a niveles de contaminación atmosférica que la exponen a un mayor riesgo de enfermedades y mortalidad se estima que la exposición a las partículas pinas causa 4.2 millones de muertes prematuras al año las partículas pinas son las PM2.5 son partículas con un diámetro de 2.5 micras o menos que se inhalan y pueden penetrar profundamente en los pulmones lo que provoca impactos a corto y largo plazo como enfermedades respiratorias y cardiovasculares o bien la mortalidad también un aumento de los ingresos hospitalarios y de casos de cáncer de pulmón junto con impactos en la salud mental y en el bienestar en general debido a las sólidas pruebas que relacionan las partículas con los resultados negativos para la salud las PM2.5 son un indicador indirecto o proxy que se utiliza para medir la contaminación atmosférica aunque no se han identificado un umbral por debajo del cual no se observan daños para la salud existen directrices internacionales y nacionales para limitar la exposición a las partículas y proteger la salud pública la Organización Mundial de la Salud sugiere una nueva media anual mucho más baja de sólo 5 microgramos por metro cúbico mientras que los umbrales de la Unión Europea y de las agencias de protección de la agencia de protección ambiental de los Estados Unidos permiten concentraciones anuales mucho más más elevadas la exposición a las partículas finas es un problema mundial a menudo acentuado en el entorno urbano donde un número cada vez mayor de personas está expuesto a niveles nocivos de contaminación la ONU ha identificado la calidad del aire urbano como un indicador para medir el progreso hacia la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible específicamente en el ODS 11 a través del monitoreo y la presentación de informes sobre las partículas finas en las ciudades si bien el indicador se define en función de las concentraciones de partículas finas a nivel de ciudad se agrega y se informa a nivel nacional como una cifra comunicada por país teniendo en cuenta esto hay que tener claro cuál es la definición de ciudad las zonas urbanas del mundo tienen diferentes tamaños y densidades y se determinan en función de distintos criterios nacionales que muchas veces no permiten la comparación entre países en un esfuerzo para solucionar este problema la Comisión Europea la OCDE y el Banco Mundial entre otros están proponiendo activamente una definición global de las ciudades y los asentamientos basadas en las personas y la metodología ha sido aprobada por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas este enfoque armonizado para definir las ciudades se conoce como grado de urbanización y puede apoyar los marcos como los ODS o la nueva agenda urbana que incluyen indicadores que son sensibles a cómo se define lo que es una ciudad este proyecto denominado Smart Urban Solutions Project o el proyecto de soluciones urbanas inteligentes este o con las siglas SMURBS para la calidad del aire las catástrofes y el crecimiento de las ciudades es su enfoque y está financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea promueve el concepto de una ciudad inteligente a través de la integración de las observaciones de la tierra atendiendo a la necesidad de un enfoque común para mejorar la resiliencia medioambiental y social ante presiones urbanas específicas en el marco del proyecto se ha creado una plataforma en línea que utiliza datos de las observaciones de la tierra más avanzados de los servicios de Copérnico y de la capa global de asentamientos humanos o la Global Human Settlement Layer para crear una aplicación que proporcione el indicador por ciudad teniendo en cuenta dos definiciones vinculadas una el grado de urbanización en particular el centro urbano y la segunda el área urbana funcional en comparación con otros enfoques como el de las Naciones Unidas que utiliza las ciudades notificadas por país o el de Eurostat que utiliza las aglomeraciones la plataforma en línea ayuda a ilustrar la sensibilidad del indicador 11.6.2 a la definición de ciudad y ofrece un portal para que las partes interesadas nacionales perciban mejor las implicaciones políticas resultantes permitiendo la comparación de la calidad del aire entre ciudades así como la identificación de las zonas urbanas que actúan como puntos calientes que impulsan el valor de este indicador nacional entonces tenemos que analizar cuál es la diferencia entre un centro urbano y un área urbana funcional un centro urbano combina información construida y datos de población de la capa global de asentamientos humanos que utiliza las imágenes de satélite la modelación y datos de población de los censos y define un centro urbano a partir de las condiciones requeridas que constituyen agrupaciones de alta densidad utilizando una cuadrícula una malla uniforme de un kilómetro cuadrado un centro urbano incluye celdas de la cuadrícula contiguas de al menos 50.000 habitantes totales con una densidad de población de al menos 1.500 habitantes por kilómetro cuadrado o una densidad de superficie edificada superior al 50% por kilómetro cuadrado la segunda definición de ciudad que se utiliza en la plataforma es la de el área urbana funcional definida por la Unión Europea y la OCDE esta definición de ciudad es también una extensión de la metodología del grado de urbanización que utiliza la misma cuadrícula uniforme de un kilómetro cuadrado sin embargo la definición de área urbana funcional lleva el centro urbano un paso más allá al asignar unidades administrativas locales para definir las ciudades y luego añadir la zona de desplazamiento de cada ciudad la plataforma permite analizar las concentraciones de partículas a lo largo del tiempo en toda Europa así como las concentraciones de países y ciudades utilizando la estimación de los valores de PM2.5 del servicio de modelación modelización atmosférica de Copernicus a continuación se superpone la capa del Global Human Settlements Layer para la definición de centro urbano o las delineaciones del Atlas Urbano del Servicio de Monitorio del Suelo de Copernicus para los límites de la población y de la ciudad según la definición del área urbana funcional para cada país de Europa el valor del indicador nacional de los valores de las partículas finas o PM moderados por la población según ambas definiciones de ciudad se calcula utilizando el algoritmo mostrado lo que da como resultado una plataforma de conocimiento funcional con información a nivel de ciudad ahora vamos a hacer una demostración de esta plataforma la cual está disponible en el enlace que les mostramos en pantalla también pueden aprender un poco más al respecto en este enlace a un video disponible en YouTube con la información bueno para iniciar la demostración ustedes primero mostrarles que pueden encontrar el sitio web de esta plataforma desde la dirección que les mostramos o bien en cualquier buscador una vez que lleguen a la plataforma pueden aquí encontrar los diferentes componentes en donde está el mapa y el área de los gráficos en este menú está un montón de información como la información del proyecto SMORPS también información sobre el cálculo del indicador 1162 la importancia de este indicador también la importancia del tema de las definiciones de ciudad y el efecto que puede tener las diferentes definiciones en el cálculo se presenta en la información aquí disponible y he incluido también las guías de la Unión Europea y la organización del Asia entre otras entre otros datos clave que pueden encontrar en este momento para mostrar la plataforma podemos ir a esta sección de Need Help si necesita ayuda y les va a dar un walkthrough una guía en la que podrán ver los diferentes componentes que tienen primero podemos ver donde está el mapa interactivo que va a mostrar los valores por ciudad y por país este mapa usted puede también seleccionar por la bueno puede mostrar información por la selección de ciudad que usted escoja si es área funcional urbana o centro urbano también seleccionar el año donde quiere visualizar esta información y la opacidad que le permite también jugar con las capas de información y en esta sección se pueden mostrar las tablas en donde se muestran los datos ya sea por ciudad o por país y ahí se puede añadir la información y compararla entre las distintas zonas inclusive tomando en cuenta los niveles que se dan permitidos en la Unión Europea o por la Comisión Mundial de la Salud y también analizar lo que son las capitales de Europa y comparaciones entre ciudades como vimos en el menú pueden encontrar mucha más información sobre el proyecto y los datos que se han utilizado bueno entonces para mostrar el funcionamiento de la plataforma vamos a realizar dos rápidos ejemplos prácticos primero vamos a seleccionar el área funcional urbana como la definición de ciudad que queremos analizar y también vamos a utilizar el año 2018 para hacer el análisis al marcar esto ya podemos ver que se completa la información de los datos a la izquierda y del mapa a la derecha el color el color de fondo en el mapa es el valor nacional y también cada área funcional se observa con una tonalidad distintiva que está relacionada con esta escala de colores que mide también la concentración de partículas para ya sea a nivel nacional o por área urbana funcional muy bien ya que tenemos esta información ahora enfoquémonos en en italia en este caso las áreas al norte son las que se marcan en rojo las cuales tal vez son las que están influenciando el indicador nacional que lo vemos en estos puntos calientes que están al norte sin embargo en el sur ya vemos este ya lugares con tonalidades mucho más claras amarillos y verdes pero vemos una media nacional un poco un poco alta y esto puede estar influenciado efectivamente por las ciudades que están aquí en el norte si queremos ver una ciudad en particular como por ejemplo Milán este se puede marcar o también se puede escribir aquí para agregarlo en el en el mapa este y lo podemos lo marca en el mapa y lo acerca lo está está muy bien y podemos agregar también información al cuadro entonces ya en el gráfico podemos ver la información y compararla con los estándares como hemos visto de la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud vemos que para la ciudad de Milán entre los años este 2015 y 2016 estuvieron en el borde de la del estándar de la de la Unión Europea también podemos bueno deseleccionar aquí está marcada Europa como un país para compararlo pero podemos deseleccionar para sólo analizar la situación de Milán y también compararlo con otras ciudades por ejemplo podemos compararlo con la ciudad de Roma la marcamos aquí la podemos agregar en el mapa este Roma y la agregamos al al cuadro así podemos identificar hacer una comparación entre estas ciudades y vemos efectivamente que los los datos para la ciudad de Roma son mucho más bajos en relación con el indicador 11.6.2 este en relación con la ciudad de Milán recordemos que esto lo comide la calidad del aire por medio de la concentración de partículas y esto lo que nos da es una información muy interesante que nos permite identificar y hacer comparaciones entre las distintas ciudades o en este caso áreas urbanas funcionales y ver cuáles son de esas ciudades las que están influenciando más probablemente los indicadores nacionales bueno para el segundo ejemplo vamos a usar la definición de centros urbanos en la cual vamos a enfocarnos un poquito más al norte aquí en Polonia en donde vemos concentraciones muy altas de este indicador tanto a nivel nacional como para también los centros urbanos y vemos que ya al cambiar la definición vemos como los polígonos que tienen estos centros urbanos de estas ciudades cambian también igual podemos usar la información de los datos para hacer las comparaciones que hemos visto por cada uno de estos centros urbanos o bien también podemos hacer un enfocarnos de una forma más agregada y observarla comparar entre los diferentes países y ver cómo estas concentraciones se muestran diferencias entre ellos y hacer comparaciones entre los diferentes años de estudio para ver cómo ha venido evolucionando esta información y bueno este era nada más un pequeño tour sobre esta plataforma y con gusto las personas también detrás de este proyecto en este caso Jennifer Baby que hizo la presentación en inglés y con gusto pueden también darles más detalles de cómo usarla y cómo aprovecharla más para sus intereses interés muy bien como se ha mostrado esta plataforma este proyecto muestra un enfoque horizontal y comparable para todas las ciudades y países yendo más allá del valor del indicador al producir realmente promedios anuales a nivel de ciudad y dando así a los países un medio para responder a las peticiones de los del principio fundamental de estadísticas oficiales de las Naciones Unidas de desagregar los indicadores por ubicación geográfica esta plataforma también puede ayudar a llenar este vacío y ofrecer una herramienta de visualización de datos que para que las partes interesadas nacionales apliquen medidas de mitigación específicas destinadas a reducir las concentraciones minimizar la exposición de la población y alcanzar el ODS-11 todo ello reuniendo datos de alta calidad y de libre acceso procedentes de los servicios copérnicos y del Global Human Cellular Basados en las observaciones de la Tierra con métodos de ciudades inteligentes no deben portarse en contacto con Evangelos o con Jennifer puede ser por correo electrónico en caso de que tenga cualquier duda relacionada con esta plataforma y bueno muy bien ahora vamos a seguir con la siguiente parte de la presentación con la presentación en este caso que fue desarrollada por Nalexani Mudao sobre el cálculo del indicador ODS-11.3.1 a nivel nacional en un estudio de caso que preparó para Suráfrica muy bien y también comentarles que Nalex es científica de detección de la Agencia Espacial Nacional de Suráfrica y este indicador que vamos a enfocar en 11.3.1 examina lo que es la relación entre la tasa de consumo de la tierra y la tasa de crecimiento de la población bueno como ya hemos aprendido durante este este entrenamiento esta formación existen 17 objetivos de desarrollo sostenible y tenemos el ODS-11 que busca lograr hacer que las ciudades los asentamientos humanos sean más inclusivos seguros resilientes y sostenibles en este ODS hay una serie de metas e indicadores dentro de las cuales encontramos el indicador 11.3.1 relacionado con la meta 11.3 la meta busca que para el 2030 se aumente la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y gestión participativas integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países para eso se define este indicador 11.3.1 que mide la relación entre la tasa de consumo de la tierra y la tasa de crecimiento de la población bueno entonces para ver un poco más en detalle este indicador que mide la eficiencia del uso de la tierra esta medida nos dice cómo las ciudades o los países están utilizando el suelo urbano lo que evalúa es una tasa de desarrollo urbano o la evolución de las zonas urbanas con respecto al crecimiento de la población lo ideal es que el consumo del suelo de la tierra sea inferior al crecimiento de la población lo cual implica que tendremos menores tasas de expansión urbana o menores tasas de desarrollo urbano en comparación con el crecimiento de la población el cálculo de este indicador se realiza a nivel de ciudad pero se requiere que se informe a nivel nacional hay una fórmula que se utiliza para el cálculo que se hace mediante la relación entre la tasa de consumo del suelo con respecto a la tasa de crecimiento de la población por lo tanto para calcular estos indicadores se necesita información tanto de la extensión urbana con datos actualizados y también la información sobre la población correspondiente para cada espacio geográfico hay un metadato enlace que está en la pantalla pueden encontrar la información de los metadatos para el cálculo de este indicador donde pueden ver un poco más de detalles de cómo es que se realiza este análisis bueno entonces ya viendo los requisitos para el cálculo de este indicador que estábamos analizando primero necesitamos datos de población estos datos pueden venir de censo nacionales o de datos desarrollados por las oficinas de estadística nacional la disponibilidad entre los países también después del desarrollo de estos datos pero eso es una fuente importante que se puede utilizar o también podemos usar los datos de población cuadriculados que hemos visto también en las presentaciones de este entrenamiento como el WordPOP o estos datos del GHSPOP bueno y otras fuentes de información también podrían ser utilizadas en el tema de los datos de población por otro lado necesitamos la información de la extensión y los límites urbanos para eso por ejemplo podemos utilizar imágenes satelitales que hay muchas fuentes de datos de imágenes satelitales de acceso abierto que podrían ser utilizadas para hacer este análisis y calcular esta extensión y límites urbanos también hay productos que se han desarrollado a través de las imágenes satelitales que ya están ya han sido procesados y están disponibles para para su análisis como el Global Human Settlement Layer o el Global Settlement Footprint entre otras opciones de datos de extensión y límites urbanos y bueno se pueden presentar informes sobre este indicador cada uno o cada cinco o cada diez años esto depende mucho de la disponibilidad y la resolución espacial de los datos con los que se cuente como insumo para realizar el análisis muy bien ahora vamos a hacer vamos a ver cómo es que se calcula específicamente el caso de Sudáfrica para el indicador 11.3.1 como se ha mencionado este indicador se calcula a nivel de ciudad pero los reportes se hacen a nivel nacional muy bien entonces en Sudáfrica utiliza este método llamado Muestra Nacional de Ciudades National Sample of Cities esto es una muestra representativa de ciudades que tiene en cuenta características subregionales y específicas de las ciudades esto ayuda a crear en medios nacionales ponderadas para el caso de los indicadores como el caso del que estamos hablando del 11.3.1 para ello ellos han desarrollado este esquema este flujo de trabajo en donde se realizan las actividades de identificación de de las de las ciudades en los centros urbanos que se van a muestrear seleccionar y definir su localización los criterios de selección después se hace una un muestreo en donde se seleccionan las ciudades representativas que van a utilizarse en el proceso y se realizan los cálculos de los de los pesos o la representación que tiene cada uno de estos datos dentro de la de la muestra para después hacer revisiones análisis a nivel nacional porque los reportes que se preparan se realizan a nivel nacional basados en esta metodología en Sudáfrica tienen nueve provincias y por eso es que requieren hacer esta metodología para poder ser más eficientes a la hora de analizar la información y desarrollar estos reportes bueno entonces en Sudáfrica ellos cuentan con 219 ciudades pueblos o centros urbanos identificados entonces ven que la mayoría aquí podemos ver en esta tabla la cantidad primero la caracterización de cuánta población tienen estos centros urbanos que va desde menos de 100.000 habitantes incrementando de 100.000 a 250.000 hasta llegar a entre 5 millones y 10 millones como vemos en la tabla después sigue el número de ciudades y el número de habitantes en estas ciudades solo hay una ciudad que tiene una población de más de 5 millones de habitantes y más de 187 ciudades que caen en la categoría o centros urbanos que caen en la categoría de menos de 100.000 habitantes muy bien entonces después de aplicar el método del muestreo para generar esta muestra nacional de ciudades ellos obtuvieron esta tabla que aparece en pantalla en donde muestra la cantidad de ciudades o centros urbanos que se están utilizando para hacer este análisis como ven solo se escogieron 9 ciudades de esas que son menores de 100.000 habitantes porque así la muestra la información que aparece en estos centros ya sería representativa para lo que corresponde al análisis nacional que es el que queremos agregar al final así vemos que estos centros que eran los más los de mayor cantidad se agregan en este número de muestreo más manejable por otro lado también se va agregando las ciudades más los centros urbanos más importantes y como ven también se va acumulando una población urbana que representa solo con estas 30 ciudades que se escogieron para este muestreo el 21 millones de habitantes como habíamos visto en la primera anterior en Sudáfrica cuentan con más de 30 millones de habitantes entonces es una muestra que es representativa a la mayoría de la población bueno entonces ahora tenemos en esta diapositiva la distribución espacial de las ciudades que fueron evaluadas y se hace este control cruzado entre la categoría de la población y la información de la población de la cual cuentan eso se toma de las diferentes fuentes de datos que vamos a ver más adelante este entonces por ejemplo en este caso de la ciudad de Ganubie verdad esta ciudad también representa 21 centros urbanos o zonas urbanas este de acuerdo a la metodología utilizada este lo cual le da entonces la representación la ponderación de esta ciudad que vemos en el cuadro final de esta tabla bueno si vemos ahora las fuentes de datos los cuales se usaron en esta prueba uno son los datos de los censos de población con los que cuenta la oficina de estadísticas de Sudáfrica en este caso corresponden al año 1996 el 2007 y el 2011 y para la información sobre la extensión urbana la información se obtuvo a través de imágenes satelitales spot 5 también imágenes satelitales spot 2 y 4 y imágenes satelitales lanza 5 bueno ahora esta diapositiva muestra un esquema de la metodología que se utilizó para extraer para calcular el área construida como estábamos viendo en la parte de datos el área construida se obtuvo a través de imágenes satelitales spot 5 spot 2 y 4 y lanza 5 primero se obtienen los datos satelitales del área que se quiere analizar y se procede a hacer la extracción dependiendo de las características que se seleccionaron y ya después se hace la clasificación y se generan este tipo de resultados los cuales son validados también para determinar cuáles los tipos de área construida y la densidad de esa área construida esta información también se puede de información de esta metodología la pueden encontrar más detallada en el enlace que está presentado proyectado en la diapositiva bueno la metodología utilizada también incluida el mapeo de esta extensión urbana este lo cual lo que trata de hacer es identificar los los píxeles digamos las áreas donde está el área el área construida este entonces esos píxeles urbanos son todos los que están construidos rodeados por una mayoría del 50% más de otros píxeles construidos en su círculo de distancia accesible a pie esto para los píxeles urbanos cuando se identifican los píxeles suburbanos son todos los que son construidos los píxeles que están de área construida y que están rodeados por un 25 50% de los otros píxeles construidos y por otro lado los píxeles rurales son todos los las áreas construidas donde se identifican píxeles que están rodeados por menos del 25% de otros píxeles dentro de este círculo de distancia que se que se desarrolló que se determinó para medir esta metodología de clasificación de esto de la extensión urbana por medio de los del área construida bueno y al implementar esta metodología podemos ver aquí en la pantalla algunos de los resultados que se han mostrado para el caso de estas ciudades no sé cómo pronunciar este Swanee para en la izquierda y Johannesburgo en la derecha ahí se identifican los píxeles que fueron detectados los más de área construida los más antiguos digamos son los que se dieron en 1996 que están marcados con gris y después vemos los colores en 2001 en rojo y 2011 en amarillo y lo interesante es observar que es en las afueras de la ciudad donde se observa este crecimiento de esas áreas construidas y gracias al mapeo podemos identificar estos sitios en donde se dio ese crecimiento y también su extensión o nivel de crecimiento que se obtuvo qué tan grande qué tan amplio fue por medio de este tipo de visualización bueno y aquí tenemos otro ejemplo de visualización en este caso de esta ciudad de rustenburg este que en donde podemos ver acá también esa esos cambios que ha tenido este centro urbano en los diferentes años de análisis bueno muy bien entonces otra forma de analizar los datos es por medio de por supuesto de gráficos comparativos en este caso para la información sobre la tasa de crecimiento urbano que es uno de los componentes del indicador que hemos estado analizando este en sur áfrica vimos que o al analizar los datos se vio que las ciudades metropolitanas y las áreas urbanas más pequeñas experimentaron una tasa de consumo en la tierra este o el crecimiento urbano este mayor durante 1996 y 2001 por otro lado las ciudades secundarias las que tienen una población inferior a las 500 mil personas experimentaron una tasa de crecimiento urbano más alta durante 2001 y 2011 por otro lado al ver la información sobre la tasa de crecimiento de la población se vieron en los datos que las áreas urbanas con una población de menos de 250 mil habitantes experimentaron una tasa mayor de crecimiento demográfico entre 1996 y 2001 por otro lado las ciudades con una población entre 250 mil y 500 mil habitantes experimentaron una tasa mayor de crecimiento demográfico entre 2001 y 2011 muy bien al combinar ya esta información en este indicador 1131 que relaciona la tasa de consumo de la tienda y la tasa de crecimiento de la población vimos que se vio que la mayoría de las ciudades tenían una proporción de este indicador menor a 1 2 de las ciudades metropolitanas en este caso por Elizabeth y Miss London tenían una proporción más alta y la proporción esta relación disminuye mucho en muchas ciudades entre 2001 y 2011 lo cual indica una mayor eficiencia en el uso de la tierra excepto en dos casos en particular entonces vemos que esa tasa nacional evolucionó entre 1996 y 2001 pasando del punto 8 0.9 a 1.359 durante el periodo 2001 2011 lo cual para la gente de Suráfrica para la presentación es una estadística positiva y bueno si se analiza el área construida per cápita verdad que es el espacio que cada persona dentro de la ciudad está utilizando en un momento dado en metros cuadrados se ve que casi todas las ciudades experimentaron un ligero descenso en la superficie construida per cápita lo cual quiere decir que se está dando una ligera densificación de las ciudades bueno en conclusiones de este estudio podemos encontrar que la proporción del del índice del indicador del consumo de la ciudad de la plaza de consumo de la tierra en relación con el crecimiento de la población fue más bajo durante el periodo 2001 de 2011 en comparación con el periodo de 1996 a 2001 en las ciudades más pequeñas fue que se experimentó una mayor proporción de este índice en comparación con las ciudades principales y otra cosa interesante es que en Sudáfrica se fue más allá y se hizo un análisis de esta tasa de consumo de la tierra utilizando información per cápita lo cual también permite hacer análisis bastante interesantes y de los subindicadores adicionales así como la extensión urbana y el de la tierra consumida o el consumo de la tierra evaluados en este estudio brindaron también información adicional que puede respaldar la gestión en estas áreas urbanas y otro tema interesante que destacan en esta presentación es que de los indicadores del ODS-11 relacionados con espacios verdes y públicos la salud y transporte público y los indicadores relacionados con los temas de pobreza la salud la educación la energía las desigualdades y el cambio climático pueden ser evaluados también utilizando esta metodología muestral de ciudades que se desarrolló para el caso del indicador 1131 pero que podría ampliarse para otros indicadores de los ODS muy bien están en la presentación de NALI pueden también contactarla utilizando su correo electrónico que está por ahí bueno muy bien entonces ya estamos llegando a la parte final de esta tercera sesión este como siempre les compartimos aquí la información de los contactos de las personas que hemos estado vinculadas con los contenidos de esta capacitación este también en este caso que estuvo a cargo de la coordinación de la de las presentaciones en inglés y en mi caso en español el correo de Sandra los correos de Evangelus y Jennifer que estuvieron a cargo del desarrollo de los contenidos del estudio del caso de Grecia y el correo de NALI que estuvo a cargo de la presentación que acabamos de escuchar para el caso de Sudáfrica por supuesto también les dejamos la página web de esta capacitación y la página web de RCEP donde pueden encontrar más información de todo el programa y la oferta de capacitaciones que pueden encontrar ahí totalmente recomendadas y los invitamos por supuesto a que sigan los enlaces en Twitter de NASA RCEP y de EO for SDG y bueno para cerrar nada más recordar un poco sobre los contenidos que vimos durante estas tres sesiones en la cual en la primera parte tuvimos una 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 introducción a lo que es el toolkit de ciudades y asentamientos humanos sostenibles y lo que fue también la el objetivo de desarrollo sostenible ODS 11 y la nueva agenda urbana en donde hubo una introducción a los componentes del toolkit y el rol que juegan las observaciones de la tierra en el monitoreo de la información de las ciudades para el cumplimiento del ODS 11 en la segunda parte de este entrenamiento ya vimos aplicaciones específicas que están disponibles en el toolkit para medir y analizar objetivos de desarrollo sostenible o indicadores específicos que estuvimos analizando relacionados con ODS 11 y ahora en esta tercera parte que acabamos de desarrollar ya entramos a analizar casos de uso a nivel nacional y a nivel de ciudad con las presentaciones que se hicieron de los casos de Colombia Grecia y de este y de Suráfrica esperamos que hayan aprovechado bastante de este entrenamiento y ya podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas esperamos sus preguntas por medio de la de la plataforma muchísimas gracias ya casi ponemos en pantalla la el documento con las preguntas y respuestas muchísimas gracias a las personas que ya enviaron sus preguntas no duden en hacerlo utilizando la aplicación y perfecto ya tenemos aquí en pantalla este y por supuesto por favor compártanos sus preguntas todas las que tengan en este momento las vamos a estar atendiendo aquí en lo que queda del tiempo del seminario web y lo que queda y serán también publicadas en la en la plataforma esta primera pregunta este está dirigida Sandra Sandra si gustas responder creo que ya hay información ahí en la en la pantalla este pero si podrías ampliar un poco sobre esta pregunta que hablan sobre cuál sería el espacio público OMS saben qué documentos están en sus valores cuáles son los estándares del espacio público OMS y si tienes una bibliografía recomendada muchas gracias Rafael si en relación con esta pregunta pues nosotros utilizamos Open Street Map ya que es una fuente colaborativa de libre acceso y que se construye y se actualiza de forma constante el procedimiento que nosotros llevamos a cabo para el desarrollo de nuestro proyecto pues fue la descarga de estos datos e hicimos un proceso de depuración y ya con esa información la podemos trabajar en un software GIF la empleamos para complementar o para crear mejor el inventario de espacios abiertos haciendo la validación de la información correspondiente a la toponimia y a los sitios de interés en relación a lo que preguntan aquí de los estándares de espacio público nosotros nos ceñimos a la información que está definida en el metadato del indicador 11.7.1 en este metadato encontramos todas las definiciones y aquí se define pues el espacio público a las áreas que son constituidas por parques por plazoletas por calles entonces ya una vez nosotros tenemos definidos o delimitadas estas áreas hicimos la suma de ellas y de esta forma hicimos la construcción del inventario de espacio público aquí dejamos un link en el cual es posible acceder al metadato del indicador muchas gracias gracias de hecho que la segunda pregunta también está dirigida para vos dice que limitaciones le encuentra esta metodología si es que hay alguna muchas gracias Rafael si esta respuesta pues está relacionada también con la pregunta 1 como les mencionaba nosotros no contábamos con un inventario de espacio público entonces lo primero que hicimos fue hacer una revisión de las posibles fuentes de información que nos pudieran permitir la construcción de este inventario entonces dentro de ellas pues hicimos la identificación de estas fuentes y pues trabajamos con nuestro marco geostadístico nacional que es la información cartográfica con la cual cuenta el DANE para realizar todas sus operaciones estadísticas y los censos nacionales de población hicimos también la interrelación con la información catastral de las ciudades con el fin de poder tener una delimitación de las construcciones de las manzanas y como lo mencionaba anteriormente también utilizamos la información de OpenStreetMap con el fin de poder validar toda la información correspondiente a la toponimia y a los sitios de interés muchas gracias gracias Sandra muy interesante y gracias por la respuesta vemos la pregunta tres que pregunta si es solo para Europa me imagino que tiene que ver con lo que presentamos o lo que se presentó para el indicador de medición de la calidad del aire y aquí tenemos realmente una respuesta para ampliar en esta pregunta efectivamente la plataforma que estuvimos revisando tiene información solo para Europa sin embargo la capa que vimos también en la sesión 2 del Global Human Settlements Layer ofrece una cobertura global lo único que otro tipo de datos son necesarios para producir este indicador que son los datos de calidad del aire o sea tenemos la capa global de asentamientos humanos y se requiere la información de la calidad del aire para poder hacer estos cálculos y aquí se indica un enlace a información disponible al respecto y también unas limitaciones que tiene este el análisis espacial de esta información el tema aquí nos explican en la respuesta esta este que la calidad de los datos en este tema para el caso de de la Unión Europea de este servicio CAMPS tiene una resolución mejor y que pronto esperan también mejorarla este entonces no están los datos solo hay datos para Europa pero si se podrían hacer algún tipo de análisis para el resto del mundo este que se podría desarrollar en igual creo que no tenemos para ampliar en este momento algún otro colega y ahí van entrando las preguntas aquí hay una que no tiene respuesta en este momento me aventuro también a decirles en este caso el ODS 6 verdad que si existen casos previos y metadata que se puedan consultar ejemplos de resiliencia hídrica que nos puedan compartir tal vez la oferta que tiene el toolkit se limita el toolkit de ciudades y asentamientos humanos sostenibles se limita a los temas del ODS 11 pero sabemos que todo esto está interrelacionado de hecho que a nivel de la coordinación que existe entre las diferentes instituciones vinculadas se ha analizado como hacer un abordaje a otros ODS y por último definitivamente puedes encontrar una oferta de capacitaciones relacionadas con los temas de recurso hídrico disponibles en la plataforma de ARCET entonces ahí también hay la información relacionada que puede ser interesante para usted sobre este tema del ODS 6 y en general el recurso hídrico que alguien igual quiere ampliar adelante vamos a seguir con la 5 dice para el caso de calcular el indicador 1171 1171 ¿qué proceso utilizaron las imágenes de satélite Sentinel? Estoy un poquito confundido con esta pregunta ya vamos a ver Rafael esa pregunta es para mí ah sí sí ya sé si si quieres ampliar aquí muchísimas gracias bueno no alcancé a escribir toda la respuesta pero sí efectivamente en el desarrollo del proyecto utilizamos imágenes Sentinel 2 para poder hacer el proceso de clasificación de áreas construidas de las ciudades que es la primera etapa que se desarrolló en el proyecto digamos que nosotros hicimos una selección de estas imágenes Sentinel 2 se hizo una revisión de que efectivamente estas imágenes eran óptimas para poder hacer estos cálculos de áreas y ya pues se realizaron una serie de procesos de random forest para poder hacer el entrenamiento de estas imágenes y poder hacer un proceso de clasificación con el fin de determinar las áreas construidas y también separarlas de los cuerpos de agua y esa información de cuerpos de agua pues obviamente es descontada ya dentro del análisis del proyecto quería pues Rafael aprovechar también para decirle a los participantes del evento que nosotros contamos con información más detallada acerca de los procesos realizados en el proyecto en la página del IOToolkit en los casos de uso ahí pueden encontrar ustedes información acerca del desarrollo del proyecto y también ahí se incorpora un video en YouTube en donde pues hay más información en donde se detalla a un poco de más nivel esta información y pues igual también están nuestros correos electrónicos de contacto si ya algún participante tiene una duda puntual acerca de los procedimientos realizados muchísimas gracias gracias que gusto contar con vos en esta sesión de preguntas y respuestas muy se facilita todo muy bien este aquí tenemos otra pregunta sobre qué tipo de imágenes sentinelanzas se pueden consultar para el tema de calidad del aire y vincularlo a los predios y áreas de manzanas de hecho que me traje la respuesta a la pregunta anterior sobre este tema de los datos de los conjuntos de datos globales de calidad del aire y este enlace que está acá y conozco también información de un bueno el año pasado el ARCET gestionó el año pasado o el antepasado un entrenamiento sobre calidad del aire que está muy interesante yo lo llevé y ahí habla sobre también plataformas de información sobre este tema que la NASA y otras instituciones han hecho disponibles entonces por ahí se puede se ampliar un poco más sobre fuentes de datos de calidad del aire y vincularlas en este para el cálculo de este de este indicador ok si gustan pasamos a esta pregunta 7 dice para el cálculo indicador 1131 las imágenes con datos de población cuadriculada se encuentran disponibles para todos los países ¿cuál es lo más recomendable utilizar? la población cuadriculada según imágenes o la información georeferenciada de población aún no hemos respondido esta pregunta pero puedo aventurarme a ampliar un poco igual con los colegas que han estado involucrados en este proyecto podemos darles una respuesta más detallada a esta pregunta pero ya hemos hablado en esta sesión de preguntas y respuestas que efectivamente existen datos globales sobre que pueden utilizarse para el cálculo indicador 1131 tanto para lo que tiene que ver con la población como para lo que tiene que ver con el consumo de la tierra o las zonas explicadas este ahora lo más recomendable de utilizar es otro tema que es importante tomar en cuenta a la hora de hacer los análisis porque estábamos viendo que hay diferentes opciones de definición de ciudad y por supuesto hay una definición que se está promoviendo para utilizar también de manera estándar con la que se construye este global human-centered man's layer que puede ser un insumo global para esto ¿verdad? entonces sí la respuesta es es que sí y se ha hablado de esto en los talleres y más bien con gusto podemos ampliar ya en detalle con los colegas de de del operatorio de de Grecia y de Atenas que estuvieron trabajando en este proyecto ok igual si alguien quiere ampliar bienvenido el tema es que bueno los colegas también están en la llamada en la sesión solo que no nos siguen muy bien con el idioma pero bueno las respuestas las podemos generar también con más detalle seguidamente vamos a seguir con esta pregunta 8 veo que ya también hay información aquí no sé quién la puso pero tal vez nos pueda ayudar a ampliar también dice ¿cuál sensor remoto recomienda para estudiar la concentración de PM2.5 en ciudades en Latinoamérica? Sentinel 5P no mide esta variable voy a proceder a leer las respuestas a menos de que alguien quiera también comentar dice actualmente la teledetección no es ideal para estimar el indicador 1162 a partir de los satélites obtener la profundidad óptica de los aerosoles pero traducirla a la concentración superficial de PM2.5 no es fácil ya que es necesario disponer de información sobre la atmósfera Sentinel 5P es útil para muchos otros contaminantes por ejemplo el N2 de oxicarbono y de nuevo no directamente para la superficie pero no para las PM2.5 es mejor utilizar las mediciones in situ de los datos de los modelos que proporcionan información para la superficie la información de la la observación de la tierra no se limita sobre los satélites también hay mediciones in situ modelos ciencias ciudadanas que se pueden aprovechar para esta este tipo de de cálculos muy bien gracias a quienes han estado generando preguntas y también a quienes han apoyado con las respuestas Sandra y colegas en la llamada abuelita no veo ninguna otra nueva pregunta no sé si damos un minuto bueno ya estamos en la hora más bien de la convocatoria en esta tercera sesión y final del 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 entrenamiento sobre el toolkit la caja de herramientas de observaciones de la tierra para ciudades y asentamientos humanos sostenibles creo que ya podemos dar por finalizar esta sesión de preguntas y respuestas no sin antes agradecerles a todos ustedes de verdad por estar habernos acompañado en estas tres sesiones no por favor no olviden enviar la tarea cuando esté disponible y si tienen cualquier consulta interés de saber más o inclusive también si quieren involucrarse con el equipo del del toolkit de ciudades sostenibles son bienvenidos a hacerlo desde cualquier parte del mundo estamos buscando personas que quieran trabajar con nosotros en mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de las ciudades en donde habitamos así que si gustan también nos pueden contactar para para ser parte de esta iniciativa muchísimas gracias de verdad por por habernos acompañado nosotros esperamos en una próxima capacitación en una próxima actividad del youtube y muchísimas gracias